Para pared, para que se sientan. Pues vale, tenemos uno que va a cero daño. No se screen desde luego. La voy a tirar del suelo. Oh, pues no ha estallado. Fuelledo por el poder de la ropa, los socialistas solo han robado un cajón. Tento 17 de damage, eh. No, la lleva afuera el cabrón. ¿Dónde? Que no me gira. Tengo que intentarlo. No me veo. No, no. No se como he fallado eso. No. 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 No se si han hecho el tutorial, eh. Eh, no me gira el tratón. Se ha visto ahí, no? Se ha quedado completamente guiado. No. No. No van a darle ningunos. Si no mato yo a todos, ya se que aquí... Lo he visto ahí. Es que lo he visto. No me gira el tratón. Es que no me gira. Es que se me buguea caos por tres. Ahí me ha vuelto a pasar. No me lo puedo creer que ese tío siga vivo, tío. No me lo puedo creer. Yo lo he hecho muy mal, eh. Pero ellos también... Vaya tela. Vaya cojos todos, eh. Cojos mancos y... Tío, y fios, tío. Esta no la vamos a ganar, eh. Eso ha sido una robada que... Pues es que a mí me ha sonreído la suerte, pero... Esta gente es muy mala, tío. Hombre, ellos también. Pero es que los de míos... Duele verlos. Duele. Pero de alguna razón no está ya cuando los otros están para encontrarse muro. No sé por qué. Tienen tirolina. No te des towel. No me lo digo. No me lo digo. No, no me lo digo... Está tan limpia, eh. No me lo digo. ha habido un equipo entero bueno, como no pare eso vaya tela esto es chapajo 12 no 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 se ha tenido balas eh voy a minizar un segundín eh Eres que... ah vale que me han resucitado ufff ¡Suscríbete! 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 ¿No llega? No, pero vale No puede ser, no puede ser. Menos más que estructuramos toda vía del fondo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la bola? O sea, la mierda esta. Es que, ¿cómo no puedo acceder al final? Lo de tía es desesperada. Y es más difícil, ¿eh? O sea, el otro día me metí una de 20 y pico metros. Pero... Pero vamos, que... Las hostias solo sirven para eso. A ver... O sea, cuando se registra una, se falla a cuatro. No sé si se han querido no ser tan permisivos como en otros juegos o qué. Pues mira, una escalera al cielo. Vale, solo la torre. No, la torre y se ve para así. Y no son dos sándwiches. La torre, el de atrás y el de adelante. Hay que practicar los lanzamientos también. O sea, al final hay que tener miedo a que te pase eso. Pues es que nunca los practicas, pero... Sin embargo, hay que preser. La torre, el de atrás, la torre, la torre. Agua, lo de atrás. ¿Por qué lo he cortado? Tío, ¿por qué lo he cortado un segundo? Soy gilipollas. Bueno, medio segundo. Pero ha sido suficiente para que no cuente. Le giro. No mira a Rob de frente y se ha cortado. Tienes un rango muy limitado. Es que todos esos errores hay que pulirlos. Te puedes impulsar así también. Yo creo que no me hace la pena porque es difícil hacerlo. Encima muchas veces pierdo más tiempo que otra cosa. Me ha caído. ¿Qué? Buf, tío. Se me va a cruzar la telequinesis con la puta mierda esa. ¿Vamos a cruzar la telequinesis? ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Gás! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Folverme! en progres thanks to the ultra rears mira ¡pues menos mal que la de espacio! Tío, porque van por medio de morir. Esta gente se entera de algo. Tío, se van a exponer cuando voy a llegar en dos segundos. Hay que ir ya. No ganas, es que si no ganas. Voy a dejarlo vivo, a ver si lo roba. Ya corta el fuego, para que subiera. La rosa. A veces es mejor dejarles que lo hagan, aunque no llegaba tampoco. Última, va. Un enero. Lo agradecemos. No. Ascaya. Geografías. innerhalb. B ogsåada. Arrachat. Balás. Milagres. Más env freezing. Oléct, bananas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Por favor que aguanten. Ha sido el de la izquierda, sí, claramente. Estaban andando por dos lados. Es lo que tiene Blanda, vas con el pituzo invisible y no pasa nada, y el heavy incluso igual reventando el mapa, pero bueno, hago spawn porque si no se van a pasar mucho. Igual deberíais tirar el no-go para sobrevivir, no he de intentar ganar los duelos. Espero, aguanto. Todavía se puede. Ya anda. No, no me haces. Va a ser un trance. Tengo que mirar. A ver si así se escuchan más los robos. Porque a veces con tanto sonido mezclado no me doy cuenta de cuando están robándolo, porque me han pasado ahí. Y a ver si con esto me ayuda un poco. No hay nada. Estaba olvidando encercitados la existencia a la izquierda. husión ! Te voy a salir de la derecha. Respir TRAC-12 No hay nada. Por favor. Y este también Me están jodiendo todo el daño Vale Si pingáis algo Igual Pues Entra con el chapa No tengo un equipo Y esos están ahí Tirando mierda Ah, no, no, no tiene mi equipo Pensaba yo que tenía mi equipo Ok, ok 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 Así es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, está entrando pero... No puede ser 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 No me jodas No voy a poder hacerlo Porque se ha quedado bugueado con eso Ahora no No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser